Como si tú fueras mi voz Como si el viento te trajera Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada ruido tú me hablaras del amor Lo que faltaba, que había agotado ahora el bendito celular ¿Qué pasa Raúl? Ya no sabes ni dónde dejas las cosas Un mensaje del arquitecto Mundre Dice que necesita verme con urgencia Tamara, ¿tú sabes qué es eso tan urgente que el arquitecto quiera hablar conmigo? Todavía estás a tiempo Clara Inés No te cases Yo le voy a demostrar a Raúl que no soy una cualquiera Pero eso es venganza, eso no es amor ¿Y Gabriel? ¿Cómo queda Gabriel en todo esto? Bueno, yo haré lo imposible por enamorarme de él, por quererlo Uno no puede amar en la vida viviendo de una mentira Clara Inés Y tú le estás mintiendo a ese muchacho Yo voy a querer a Gabriel porque él se lo merece Mamita, yo sería incapaz de utilizar a Gabriel para mi venganza Él es mi lado bonito, mi refugio Además, yo tengo que aprender a vivir sin Raúl ¿Quién dijo que una no puede gobernar su corazón? No te engañes, mi amor Yo necesito vivir sin Raúl, mamita Además, yo necesito todo ese amor que Gabriel me ofrece Porque si no me muero Yo le juro que yo no lo voy a defraudar Yo no estoy de acuerdo, Clara Inés Pero a ti no hay quien te frene Que Dios te bendiga Pero no estoy de acuerdo con ese matrimonio que es una locura Deja la insistencia, Raúl Si no te atiendes es porque seguramente no era tan urgente Ah, no atiende ¿Qué será, qué raro? Oye, ¿tú sabrás que quería hablar conmigo el arquitecto? Debe estar extrañado porque tenemos olvidado lo del proyecto de la casa Eso es todo No sé, pero ¿sabes qué? Me pareció que me hubiese esperado su mensaje Debe ser el dinero que no le hemos dado ningún adelanto Y de todas formas, ¿para qué angustiarse tanto con el arquitecto Si igual no vamos a construir ninguna casa Porque este matrimonio no tiene ningún sentido ¿No te parece una estupidez que te estés preocupando tanto por eso? Me preocupo, sí Después veremos si era una estupidez No te creas que mi hija es una pata en el suelo No, yo sé que no, Cirilo Si tú le das un millón de dólares a tu muchacho Yo le doy otro millón de dólares a Clarita ¡Eres un muérgano! Y solamente un muérgano Eres también un sinvergüenza Eso es verdad Soy el muérgano más sinvergüenza del país Debería darte unos cuerazos por mal, hermano Creo que me los merezco uno por uno Cirilo Cirilo por fin ¿Y qué tal está? Ay, qué bueno Porque la verdad es que con esta barriga ya no puedo hacer nada Y quiero que me disculpen por no poder ir a su boda, ¿saben? Solo te perdonamos si nos invitas otra vez a comer torta de plátano Usted no come, viste Usted traga ¿Y tú? Pues tú deberías hacerme tres tortitas estas, pero para mi hermanita Un par de glotones los dos Yo pensé que eran como mis dos angelitos, pero no Resulta que son dos barrigoncitos simpáticos ¿Cómo es la cosa? ¿Te parezco barrigoncitos? No, no, no Ya va, ya va Un momentito, ya va ¿Tú escuchaste lo mismo que yo, Colimodio? Clarita, repite otra vez eso que dijiste ¿Qué? ¿Lo de los angelitos o lo de los barrigoncitos? Clarita, nosotros te están pegando a los platinos No puede ser ¡Qué felicidad! Virgencita, me abraste el milagro Ay, qué bueno ¿Y clarinés, desde cuándo lo sabías? Hace poco Mi querido profesor Cepeda me ayudó Pero, pero ustedes me tienen que prometer que me tienen que guardar el secreto Porque yo no quiero que nadie se entere Solo así, de esta forma, yo podré llegar a donde quiero con los Santa María ¿Les parece? Es que, es que, es que te tengo frente a mí, no lo puedo creer, caramba Ay, no Uy, toda una vida ¿Pero qué te pasó en la cara? Ey, y te quedaste calvo Sí, calvo y con canas en la barba ¿Qué le parece? Toda una vida, hermano Una vida Israel, Israel, pero bueno, pasa Mira, no abro una botella de champán porque todavía es demasiado temprano Tengo tantas cosas que hablar contigo Tu hija está con nosotros Se casa Sí, 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 ya lo sé Por eso cuídala y protégela Es sangre Santa María legítima Bueno, y ojo, no podemos separarnos más Recordemos que solo quedamos tú y yo Y no hay derecho que vivamos tan lejos, distanciados Tengo tantas cosas que contarte, tantas cosas que preguntarte Bendito sea el creador El hombre más buscado de la familia Cirilo Santa María Mi querido cuñado Y vamos a dejar que la gaga se case con Gabriel Barón Mira, Dilo, yo te voy a decir una cosa Si tú quieres el mando a los Santa María Ese idiota con esa fortuna es intocable Eso no me preocupa Porque mi madre también está consciente de ese peligro Ella sabe lo que hay que hacer Así que vamos Pero ¿por qué siempre tienes que dejar que Pastora sea la que resuelva? Porque ella es una escalera para mí Y eso no lo sabe ni ella Ni nadie Tenemos que hacer algo, Israel No sé, una gran fiesta Invitar amigos, a familiares Este es un momento histórico No te me pongas así, ni bella Es que no lo merecíamos, Israel Tú has sufrido tanto por la ausencia de Cirilo Gracias a Dios mis oraciones fueron escuchadas Tú, cuñada, no sabes cómo me conmueven tus sentimientos Porque nadie sabe mejor que yo lo sincera que eres Pero bueno, cuéntanos ¿Dónde estabas metido? ¿De dónde vienes? Un largo viaje, hermano ¿Y será que después de esa larga jornada me puedes regalar un abrazo, Cirilo? Déjame primero lavarme las manos y la cara Estoy inmundo Anastasio, ¿me prestas tu baño? Sí, sí, cómo no Con permiso Disculpa que me haya emocionado así, Israel Pero es que teníamos tanto tiempo sin ver a Cirilo Prométeme que no vamos a permitir que se vaya más nunca Israel, más nunca Bella ¿Cómo habría de hacerlo si tiene encima la boda de su hija? ¿Cuál es tu baño? ¿Estás loco? ¿Para qué llamaste a Raúl? Bueno, lo hice precisamente para eso, para acabar con este juego, Tamara Yo estoy cansado de ese estirre y encoges que hay entre mis faros Yo no sé qué hacer contigo, Álvaro ¿En qué momento te convertiste en una pesadilla? ¿No se suponía que lo de nosotros era para darnos cariño, para relajarnos, para yo salir de mi crisis con Raúl? Mira, Tamara, yo no tengo complejo de spa Ni soy terapeuta, ni soy psiquiatra Yo soy un hombre Y yo te hablé claro desde el principio Yo te quiero para mí completa, mi amor Pero no puedo O mejor dicho, no quiero No me da la gana Álvaro Mi pasión por ti es de ratitos Cuando yo lo necesite Como yo lo necesite Y como yo lo desee Y si tú me sigues presionando, pues Voy a tener que huir Tamara, yo dudo que te puedas despegarte de mis besos De mi fuerza Tamara Es solo pasión, Álvaro, entiéndelo No Es más que pasión, Tamara Entiéndelo tú Pidió permiso para ir al baño y desaparece A mí me parece una grosería Tú no te lo mereces y yo tampoco, Israel Debe haber alguna explicación Martino, ¿tú buscaste bien por toda la casa? Sí, don Anastasio Y mi rastro del cielo Santa María ¿Se puede saber entonces a qué vino Cirilo a esta casa? Bueno, vino a decirme que el mismo dinero que yo le diera a Gabriel para el matrimonio Él se lo daría a su hija Ahí está ¿Quién sabe qué bicho le picó a mi hermano Cirilo y se fue corriendo? Pero él no va a abandonar a su muchacha Ya lo verás, yo estoy seguro que se va a aparecer en el matrimonio, yo estoy seguro De todas formas, a mí me parece una rudeza de su parte Aló Aló, Celi Bueno, en este momento estoy un poco ocupado ¿Qué? ¿Qué malo el Jesús? ¿Qué? Preso Como si tú fueras mi voz Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada ruido... Tamara, Tamara, ¿por qué hacer lo difícil si es tan fácil querernos? ¿Por qué no quiero perder a mi marido? Pero si tu marido soy yo No, Álvaro, perdóname No es momento Los astros se equivocaron Si es verdad, yo te deseo Tu piel y mi piel respiran juntas, pero... No eres el hombre que yo escogí Y no eres el hombre con quien yo quiero vivir Lo siento Ay, ya va, Tamara Tamara Tamara, ven acá, yo tengo que hablar contigo Tengo que hablar contigo, Tamara Ah, yo pensé que era conmigo que quería hablar, arquitecto Yo vine a ofrecerles disculpas De parte de nosotros por el retraso de la casa Y de paso vine a decirle que esa casa nunca se va a construir Eso es todo, Raúl Raúl, si mi esposa dice que eso es todo Entonces, eso es todo, arquitecto Y una cosa, cuando quiera hablar algo sobre el proyecto de la casa Usted, le sugiero que lo haga conmigo Y no con mi mujer 동irado, que lo haga conmigo Y no conmigo Yo vine a seguir Tres, mi esposa Y no conmigo Y no conmigo Y no conmigo Y no conmigo Esto es lo último que me faltaba por ver Mi propio nieto convertido en un delincuente ¿Tú como que quieres destruir todo lo que yo siento y pienso de ti? ¿Cuál es la próxima sorpresa que me tienes? No, no, tranquila, tranquila No hay problema Siéntate No, yo prefiero quedarme de pie Menos mal que no te enredaste con la dirección Yo siempre me vuelvo mucho patita Si me gustan las sobrinas, obedientes y guerreras Qué bueno verlo, tío Alegre estoy yo, que supe que te casas ¿Que me caso? ¿Cómo supo eso? Te dije que iba a velar por ti Y gracias a ese matrimonio, creo que al fin ha llegado la hora ¿La hora de qué? La hora de decirle a Israel que tiene una hija Y que esa hija eres tú Cirilo se burló de mí en mi propia cara Estuve hablando con Israel no sé cuánto tiempo y tampoco sé qué le dije Mira, esto es natural Tómate lo que te va a calmar, tú estás muy alterada Pero tú has notado algún cambio en Israel Israel no es ningún tonto Ahora yo quisiera saber cómo Cirilo sabe todo lo que está pasando en esta casa Se enteró de la boda de Clara Inés con Gabriel Y ofreció un millón de dólares como dote O sea que es verdad que tiene dinero Y el dinero da poder Por lo tanto, si se presenta en esa boda Lo mato Te juro que lo mato Una vez que te cases con Varón Tendrás poder Gracias a la fortuna de esa familia Pero yo no estoy pensando en ese dinero Lo sé Pero cuando seas la esposa de Varón Nadie podrá tocarte Estarás protegida Y yo mismo le diré a Israel Que tú eres su hija No, pero ya va Eso es dentro de muy poco tiempo Por eso quería hablar contigo, muchacha Tienes que estar preparada En uno de estos días el mundo se pondrá patas arriba ¿Qué pasará entonces? Pues que la pelea será muerte Y tú tendrás que fajarte con las uñas y con los dedos Para defender lo que te toca por herencia ¡No, no, no! ¿Qué te pasa, tío? ¡No, no, no! ¡Él terminó! ¡Ven! Gabriel, yo te dije que te acabas conmigo Porque más bien no nos vamos de este antro, ¿ah? Vamos Vamos a copartir una cosa por allá Te estás dando lástima Un nieto mío transformado en un malandro ¿Cómo pretendes tú que yo confíe en ti Si te comportas como un cretino? Ay, Israel, no seas tan duro Tú sabes cómo es Manu de sano Bueno, seguro se tomó unos tragos Le explotaron en la cabeza y... Yo no estaba bebiendo, bueno Resulta que un estúpido se puso grosero con luz Mano Bueno, con la chama que yo estaba Y yo no me voy a quedar con esa A mí no me interesa si te volviste el príncipe valiente Lo único que quiero que sepas Es que ya estoy poniendo en duda Si te mereces la confianza ciega Que yo deposité en ti Bueno ¿Ya vas? ¿Qué es esto, Gabriel? Es un salón de belleza Buenas, bienvenidos Hola Hola Es el mejor de todos Tú me dijiste que querías ser una nueva mujer, ¿verdad? Bueno Yo te voy a ayudar Tranquila No No Te ves aún más impactante Clarina de Santamaría No me gustó la actitud en la que te encontré con ese tipo Bueno, ¿y si fuera cierto o qué? ¿Con qué moral tú me vienes a reclamar a mí Cuando te estás muriendo porque tu mujercita se casa con otro? Tú pensarás que es válido que me montes los cuernos Pero la que se está ensuciando eres tú Porque una mujer casada que anda por ahí con otro hombre No se toma como serio Y si ese es el caso Me lo dices y te doy el divorcio ya Bravo Reaccionó el macho herido Raúl, ya te dije que de mí no te ibas a deshacer cuando tú quisieras Sino cuando a mí me dé la gana Y muerte que no me da Raúl, espérate ahí Desde ayer que quiero hablar contigo ¿Cómo es eso que te caíste a golpes con Gabriel Barón? ¿Tú estás loco? Es que te contó no sabe cómo ni por qué pasaron las cosas No, no hace falta, está muy clarito ¿Por qué no terminas de entender que Clareinés ya decidió Y tú ahí no tienes opción? Por otro lado, los Barón siempre han sido nuestros amigos No quiero problemas, Raúl Date una tregua Está bien, mamá Perdí Lo acepto Tanto que hasta un regalo de bodas le tengo a Gabriel José, pero ¿cómo le vas a decir al abuelo que yo te llamé porque no quería molestarlo? ¿Y qué quería? ¿Que le dijera que estábamos juntos? ¿Que estamos saliendo? Exacto, eso mismo Y lo de que estaba bebiendo te quedó mejor todavía Yo lo único que hice fue probar la cosa hasta que tú me diste Ah, no Sí, está bien Yo tuve la culpa de todo ¿Tú sabes cómo es la cosa? Que yo lo hice con la intención de hacer ver que tú no eres ningún rumbero irresponsable Que te la pasas bebiendo y esas cosas ¿Que salió mal? Bueno, ni modo Yo lo hice con la mejor intención Discúlpame entonces No, 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 Luceli Discúlpame Pero entiende que ahora tengo el megarroyo con el abuelo Vamos a dejarlo, sí, sí No Así no Así Bien, ¿cuándo será el momento que vamos a disfrutar de esa sorpresa, muchachos? ¿No van a salir de cámaras? Bueno, tenga un poco de paciencia, don Israel, que no se va a arrepentir Ninguno de ustedes lo hará Porque lo que viene es un bombazo Nos va a dejar en el sitio Van a ver Entonces esperaremos y celebraremos Mientras tanto, Elisenda reparte las copas para que no se mueran de angustia Gracias 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 No, no, no. No, no, no. Le presento a la futura, señora Barón. Clara Inés, mi hermano Cirilo estaría tan orgulloso de verte tan hermosa. Mi sobrina es toda una muñeca, ¿verdad? Sí, señor. Es verdad, Clara Inés, te ves muy bien. El amor definitivamente te sienta de maravilla. Todos tienen razón. Luces es radiante. Toma, Clara, para que brindes. Gracias. Gracias a todos, de verdad. Yo... Bueno, a mí me da mucha vergüenza todo esto, pero... Bueno, ya que ustedes son mi familia, a mí me gustó darles esta sorpresa y compartirlo con ustedes. Bueno, entonces brindemos. Brindemos. Antes de que vean... Yo quisiera... Darles mi regalo de boda. O lo llamaría mi regalo de tregua. Y buen perdedor. Toma. Es una joya familiar. Úsala el día de la boda y... Hazla feliz. Gracias, Raúl. Y prometo no solo a ti, sino a todos... ...que le vas a ser muy feliz. Muy bien. Entonces, ahora sí que llegó la hora de brindar. Brindemos por los novios. Brindemos por los novios. Bueno, que se besen los novios. Bueno, vamos. Besos, claro. Besos. Para sellar el pacto. Vamos, vamos. Besos. Oh, bien bello, pues. Si quieres medirse de qué color quieres el lazo que le vamos a poner al angelote. Para que se la regales a ese tipo. Y no es que me caiga mal. Pero se me atravesó, Val. ¿Y a ti quién te dijo que yo estoy renunciando a Clarín? ¿Ah, no? O sea, que tú tienes un plan B bajo la manga del chalejo. O sea, que la pelea es peleando. Y yo a esa mujer la peleo hasta el último. Mi papá gustó hoy. Tiene que llegar tarde, ¿vale? Bien bueno, ¿no, papá? Está viendo la hora que es, ¿no? Sigue, está abierto. Permiso. Doctora, Lissena. Pensé que era mi papá. ¿Y ustedes qué hacen por aquí? Vinimos a ver si podíamos ayudarte en algo. Y a traerte esto como regalo de la familia. Sé que te van a quedar perfectos. No, están... Están muy bonitos. Muchas gracias. Voy a ver si puedo ponérmelos, porque yo para las etiquetas no soy muy buena. Ya veo, pero deja que te ayude, que yo soy muy buena para eso. El broche que te regaló mi hijo. Elicenda, por favor. Pónselo. Es la mejor forma de comenzar en paz con la familia. ¿No te parece, Gabriel? Claro. Disculpa, Gabriel, por el pinchazo. No, no. No te preocupes. Gracias a ustedes. Por todo. Bueno. Nosotras te dejamos tranquilo, porque me imagino que el novio necesita estar unos momentos a solas. Que Dios te bendiga. Te voy. Como si el tiempo no corriera. Bueno. Ya está todo casi listo. Lo único que faltaría es el novio, la novia y el autógrafo. Síguete conmigo. No, no. Y falta el estigráfico también. ¿El qué? El estigráfico. Peralta, el estigráfico. Tú sabes, el aparato que utilizan para sellar el libro y estigrafiar el matrimonio. Ay, yo vengo, ¿eh? ¿El estigráfico? ¿El estigráfico? ¿El estigráfico? ¿El estigráfico? Masia. Pero bueno, ¿dónde se ha visto que la novia llegue al matrimonio antes que el novio? Ni él ni Anastasio responde en el celular. Bueno, pero no se preocupe. Él debe estar por llegar. Permiso, don Israel. Su esposa lo necesita y parece que es urgente. Déjame verlo. Quizá tiene noticias de esos dos. Permiso. Raúl. Bueno, una vez me dijiste que en este castillo encontraría la felicidad. Y la voy a encontrar. Aunque no sea contigo. Raúl. ¿Qué haces tú aquí? Te volviste loco. Vete. No, me voy. Me voy, pero me voy contigo. No voy a permitir que te casemos, Gabriel. No, no. Te volviste loco. Yo me voy a casar con... Loco, loco estaría si te dejara escapar de mi vida. Vámonos de aquí, Clara. Huyamos. No. No. No, yo me voy a casar con Gabriel. Yo me tengo que casar con mami. Yo no voy a permitir que seas otro hombre, que no sea yo. Nada. Si no te vienes conmigo por las buenas, entonces te vendrás a las balas. Raúl. Raúl. Suéltame. Suéltame, Raúl. Buenas noches. Buenas noches. La señora Tamara de Belandró. Sí, sí se encuentra. Lo único es que está en la ducha, pero... Yo creo que se tarda un poquito. Pero si te quiere, yo subo un momentico y le aviso que está aquí. No, no, no. No hay problema. ¿Puedo esperarla adentro? Sí, como no, pase. Adelante. Ah, muchas gracias. Entonces no hay problema porque ella sabe que yo venía. Ay, ¿te gusta tomarse algo, señor? No, no, de verdad, muchas gracias. Es muy amable. Es más, siga con sus deberes, que yo le espero aquí. Tengo tiempo. Gracias. Bueno, con permiso. Sí, sí, como no. Me puede. Pero bueno, usted perdió toda la razón que le quedaba. ¿Con qué derecho me saca de mi boda y me trae aquí a la fuerza? Con el derecho que me da ser el hombre que te ama y al que tú amas, aunque ahora lo quieras negar. No, yo a usted no lo amo hace mucho tiempo. Usted se encargó de matar ese amor. No, Clara. Tú y yo vamos a comenzar un viaje directo y sin escalas hacia nuestra felicidad. Clara, escúchame. Yo te... Te lo suplico. Yo sé que cometí errores. Que me porté como un patán contigo, pero en nombre de este amor inmenso que ambos sentimos... Te pido que me perdones. No. No, yo no puedo perdonar. No debo, así que déjame. Sí, claro, claro. Te prometo que no volverás a ser el idiota que fui. Que voy a ser un hombre diferente. No, Inés. Dame... Dame la oportunidad de hacerte feliz. No, no. Mi futuro está con Gabriel. Clara. No, Inés. Un hombre diferente. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Álvaro. Nosotros estamos buscando a este momento. No. Solo está buscando a este momento. Para curar su sentinada. Dicen que sale sola en las noches y tiene el alma perdida. Si Gabriel Varón deja plantada a mi sobrina, la va a pagar muy caro. Tranquilo, Israel. Ahí llegó el carro del novio. Anastasio, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó? ¿Y tu hijo dónde está? Muerto. ¿Qué? Mi hijo Gabriel está muerto. No, 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 no. Eso no puede ser. Gabriel no puede estar muerto. El vendedorio, pronunciando tu nombre y el vendedorio, pronunciando tu nombre y el vendedorio, como si tú fueras mi voz. Esto es completamente lujo, Álvaro. Te lo caso a mí o con mi esposo. Bueno, tú lo quisiste así. Me dejaste esperando y yo te dije que no te iba a dejar ir. Es que eso es imposible, Tamara. No puedo. Te aguanto, Álvaro. Suéltame, Víctor. Si te vienes conmigo. Vaya cachorro. ¡Vaya cachorro! ¡Vaya cachorro! ¡Vaya cachorro! Rosa Disculpe señora, mira, yo Yo no vi nada, mira, yo no vi nada Se lo juro, y no sé nada Rosa, espera, te lo dije, cretido Salte de ahí, pírate Fuera, fuera de ti Rosa No, no, eso no es verdad Gabriel no, no puede estar muerto Eso no es verdad Sí, mi niña Él se fue Gabriel no está Lenita ¿Qué pasó? Un accidente, estaba enfermo, ¿qué? No me preguntes, Israel, no me preguntes, yo no sé nada Yo lo único que sé es que mi hijo era todo para mí Y ahora no está Señores, vámonos, aquí no hay más nada que hacer Ven, vengan, Astacio No, 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 no No, 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 no Ya vas a tener el zapato Muy bien, hay muchas maneras de matarme de relación, Álvaro Pero esta es la peor Ya, lárgate de aquí Me voy a terminar de vestir Fuera Rosa Rosa Lárgate Ay, señora Tamara, mire, discúlpeme, yo no sabía nada Yo fui solamente... Tú no viste nada No viste nada, Rosa, aquí no pasó nada Tú no viste nada Tú no Y si yo me entero que insultas a la lengua Pero yo misma me voy a encargar de marcarte la vida Ay, señora, yo quiero conservar mi trabajo Además, usted sabe perfectamente que yo en las cosas de los amos de la casa Yo no me estoy metiendo Porque lo sé es que te voy a dar una oportunidad, Rosa Y eso de no meterse en las cosas de los señores, pues, es muy sensato Ahora, asegúrate que el tipo ya se fue, Ando Apúrate No te pira, Anastasia Vamos para que te tomes algo Y no te guardes nada Si quieres llorar, llora No, no, Israel Yo lo único que quiero es irme de aquí Despertar en otro sitio Y saber que mi hijo está bien Vivo, sano Como siempre No he sentido en carne propia lo que es perder un hijo, Anastasia Y ruego a Dios por que no me haga pasar por ese dolor Pero estoy contigo en este inmenso dolor Descansa, Clara Todo va a estar bien Muchas gracias, señor Belandró Ya mi niña está en buenas manos La verdad es que todo esto es una desgracia Si yo estuviera en el lugar de Clara Inés, también estaría destrozada Clara Inés sabrá aguantar Ella tiene el valor de Dios Y su mismo valor Gloria Gloria Señor Raúl Yo voy a estar aquí contigo Gracias Toma, Raúl Mi agüita con azúcar Gracias Toma, Clara No, 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 no Ven, por favor ¿Esto te va a relajar un poco? Sí Gracias Tres días desaparecido No, a mí nadie me va a samuriar lo que es mío El que no cuida su hacienda le picotea en la cosecha Y a mí nadie me va a picotear lo que yo con tanto esfuerzo he abonado No Mira, Edilio Si tú no das la cara por mí, yo sí la voy a dar por ti Y si no me das mi puesto Yo entonces me voy a poltronar solita en mi sofá vía IP Esa mamá tuya es una cosa seria ¿Quién diría que Pastora fuera tan eficiente? Cuando le estorbe algo, suas, lo saca del camino ¿De qué estás hablando tú? De Gabriel Obviamente ella se encargó ¿Obviamente qué? ¡Hable imbécil! La pastora es mi mamá y se respeta Ella no es ninguna asesina Métetelo aquí Ok, córtala pues, ya, no dije nada Métete una cosa en la cabeza, Fabio Si quieres seguir manteniéndola sobre tus hombros Pastora Lara Portillo se respeta Y no me provoques, Fabio Porque yo sí que no tengo contemplaciones Yo no perdono Omar Raúl es para los nervios Gracias, Alicenda Eres muy atenta con Clarín Todo porque se recupera y vuelve a ser la misma mujer lúcida de siempre Clara Clarita Ven Ven, mi amor, ven Tómate esto, esto te va a hacer sentir mejor, ¿sí? Levántate Ven, Clara, por favor Clara, Clara, ven Toma 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 Gracias, Gabriel Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada mirada yo te viera ¡Uy! ¿Pero quién será el salvaje, pues? ¿Será que nunca han visto un timbre de ese? Bueno, ¿qué deseaba la dama? A ese que está ahí, mi marido ¿Qué haces tú aquí? Vine a defender lo que es mío Ay, Manuel Jesús Anda, sí, baila, vamos, ven Ven Ay, Manuel Jesús, cambia esa cara, ¿sí? Mira, de verdad, yo quiero que tú recuperes la confianza de Israel Y yo sé cómo hacerlo No me imagino cómo, ya conoces al abuelo No es tan fácil hacerlo cambiar de parecer Mejor no inventes, Lucena No te puedes dar por vencido Mira, tú tienes que demostrarle quién eres Y ahora más que lo nuestro está agarrando abuelo ¿Y qué se te ocurre? Bueno, un amigo me habló de un negocio De unas inversiones Y yo te quiero apoyar en esto ¿Te animas? Mira, ¿cómo se te ocurre presentarte aquí? Vine a verte A saber de ti Te me desapareciste Tú sabes que aquí no eres bien recibida Que esta casa se respeta Y para ti es territorio prohibido Así que aquí es donde vive mi suegra pastora Tremenda casa tiene la condenada Y nosotros viviendo en una caja de fósforos Ludmila, no me provoques ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? ¿Acaso tengo sarna? Mira, Edilio, yo soy tu hembra Tu mujer Ya estoy cansada de que me estés ninguneando En mi casa eres mi hembra Aquí no Y si lo nuestro durado es porque has sabido respetar los límites Ya yo me cansé de esos límites Así que te exijo que en este mismo momento Me dejes el puesto que me merezco Yo no voy a discutir eso contigo, Ludmila Así que me haces el favor y te vas inmediatamente Yo no me muevo de aquí ¿Se puede saber qué hace esta en mi casa? Clara Clara Clara, ¿estás ahí? ¿Te traje comida? Clara ¿No está? Bueno, para dónde se habrá ido Esta casa amaneció llendo a lágrimas hoy Es que si tan solo pudiera hacer algo por mi angelote, ¿vale? Madre cita santa, ¿qué está haciendo? Clara Inés, no hagas eso No, 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 no Tampoco grites, Crisanto Que el espanto no ayuda Mío, ¿qué hago? Poné claro, Edilio A mí no me importa que te revuelques en la cama con esta Pero en mi casa no la quiero Yo no vine a vivir a su casa, señora Pastora Vine a buscar a mi marido Yo no estoy hablando contigo Y le bate la boca antes de pronunciar mi nombre Ludmila, hazme el favor y te vas ¿Cuándo le vas a demostrar a tu mamá Que lo que llevas puesto no es una falda? Que eres un hombre, chico Bueno, ya basta Esto no es un mercado público para que estés gritando ¡Fuera de mi casa! ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Dónde está Raúl? ¡Raúl! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el techo? Es el angelote, pana Está en el techo y se va a lanzar No lo sé, Luceli Me parece que es mucho dinero Primero debería consultarlo con el abuelo ¡Tú estás loco! La idea es que... Que sea una sorpresa Que sea una decisión tuya Que él vea que tú eres capaz Que tienes ojos para los negocios ¿A ves? Ahí llegó mi amigo Escúchalo Nada se pierde con escuchar ¡Luceli! Hola, Rolando ¿Cómo está? ¿Cómo andas? Muy bien, pásalo ¿Tú eres hermano del Jesús? El mismo soy, encantado Bueno, soy todo oídos para ese gran negocio que me tiene Mi hermano Este es un tiro al piso Con este negocio usted se forra de dólares Gabriel, eres tú ¿Estás bien? Gabriel, ven Ven conmigo Ayúdame Sí Mira, si tú quieres Yo te preparo Diez tortas De esas que te gusten Y busco la guitarra Y me canta Y me abraza Y... Clara, por favor No des un paso más Hazle caso a Raúl Es melote, por favor No te lances Que la vida es muy bonita Clara No se escucha, Clara No te escucha, Raúl Está totalmente enajenada Será, pastora Hay que hacer algo No sé Llamar a los bomberos Clarita, por Dios Quédate tranquila No, yo tengo que ir a rescatar Esa puto está mal No, con el odio, no Quédate aquí Clara Está muy nerviosa Y si subes la vas a poner peor Ay, Roló es loca Lo que quiere es llamar la atención Que se lance a verdadita para después Cierra la boca, Luzmila Yo no me voy a quedar aquí De brazos cruzados ¿Qué clase de circo es este, ah? No No, no No te vayas, Gabriel Cuidado, Clara Cuidado, Clarita No te vayas, Gabriel No, Gabriel Tú no te vas Tú no te vas ¿Qué pasó? Ay, Ivole Ay, Cirilo Qué lindo Qué bueno verte Me tenías abandonado De que tu mujer se dio preñada Claudia, necesito que estés bien atenta Necesito que me cuides a la Catira En cualquier momento Quiero que me la lleves a un sitio Yo te aviso Ok Esa misma soy yo Sí Te llegó tu hora Cirilo Santa María A Cuaima de Pastora nos va a aumentar el sueldo Cuando le demos esta noche Clara, por favor Tienes que reaccionar Mira Tienes que comer también Clara, ven No quiero Yo quiero morirme Quiero hundirme en esta cama Y no respirar nunca más No sé yo No sé yo Pues yo no la dejo morir Porque no me da la gana ¿Ven? Tú tienes que entender Que la vida sigue ¿Qué vida? ¿Cuál vida? ¿Eh? Esta vida miserable Que yo estoy llevando Esa vida Raúl Hazla a comer Ella tiene que recuperarse Aunque sea un poco Sí Ven Mira Hazlo por Sor Juara Por los niños de los pisos Por toda la gente Que te quiere Y que quiere una vida Junto a ti Anda, por favor Ven, come un poco ¿Sí? Ven Pero bueno Raúl Y entonces ¿Cuántas escenitas románticas más Me voy a tener que calar Entre tú y estén feliz? Como si tú fueras mi voz Como si el viento te trajera Como si en cada mirada yo te viera Como si en cada ruido Tú me hablaras del amor Es un instante en que tú y yo Ya no somos dos Somos un ser en mi imaginación Que me hace trampa y vuelve en que no A preguntarme ¿Qué es lo que me hace trampa y vuelve en que tú?